Listo. Hola, buenos días. Primero, para darle la bienvenida a los chicos de la BINER. Ahora me corrigen acá mi asesora de lenguaje. Dice que no es BINER, sino WINEER. ¿Está bien? Ya. En segundo lugar, para hacer un pequeño comentario. ¿Ya? Por favor. Hacer un pequeño comentario. Primero, que estamos integrándonos con algunas facultades. Creo que es importante compartir el conocimiento. Ahora tenemos la camarógrafa de la TELESU, los chicos de la WINEER y chicos de BIA REAL. Hay uno que recién está entrando a BIA REAL, ya está con nosotros acá, lo cual indica que por lo menos se motivan en estar acá. El otro comentario es, insisto, porque yo creo que la ciencia debe ser cierta, debe decirse la verdad. ¿Y a qué me refiero? De que a las peruanas sigue promocionándose como la primera institución que plastiló en Perú. Lo cual es falso. Es mentira. Yo le pediría al periodista, anotezo un nombre porque no me acuerdo, Renzo Chávez, que creo que es del peruano que ha hecho un artículo, que primero se informe adecuadamente. ¿Dónde se plastinó por primera vez en el Perú? Pues en BIA REAL, aquí, en este anfiteatro, se plastinó. Y estamos hablando de los años 90. No estamos hablando del 2015, de los años 90. Y les digo algo más. En Argentina, en el año 1973, en el Congreso, en el Simposio Internacional de Ciencias Morfológicas de Córdoba, tres autores presentamos por primera vez lo que ahora llaman plastinación dura. En esa época, nosotros le decíamos incursiones en resinas, que eran los polímeros, que recién salían, dicho sea de paso. Y esas tres personas que en América, por primera vez, presentaron un trabajo de lo que ahora se conoce, plastinación dura, fue el doctor Cosi, de Buenos Aires, el doctor Niefe, de La Plata, y este señor que era estudiante de medicina, de tercero, cuatro años, no me acuerdo de qué, presentó el trabajo que se llamó Inclusiones en Ciencias Morfológicas, algo por el estilo. Y las piezas están expuestas todavía. Están en el Museo de Etá de Villarreal. Fueron expuestas en el Congreso pasado. O sea, que los señores de Alas Peruanas o no conocen o no se informan, pero creo que han tenido al alcance poder conocer que en Villarreal, en Perú, en Villarreal, se plastinó mucho antes que ellos que recién están comenzando. El tema es recursos. Y en esto tengo que ser enfático. Yo amo a Villarreal porque es la universidad que me abrió las puertas y me permitió estar trabajando acá. Pero también hay que reconocer que Villarreal no me dio absolutamente nada económicamente hablando. Ningún presupuesto. Ni tampoco. Medios como para poder desarrollar todo lo que tenemos acá es producto del equipo con que trabajamos, que se ha ido renovando. Lamentablemente, en estos últimos tiempos hemos renovado el equipo. y Villarreal tampoco apoya en absoluto esto. Y por eso pierde de alguna manera digamos su participación en este tema que es bastante actualizado en lo que son las ciencias morfológicas. Los cambios políticos que hay en Villarreal y que si tú eres mi amigo y votaste por mí yo te apoyo porque esa es la realidad de Villarreal, hacen que a veces pues yo sea un perseguido en mi propia institución como en estos momentos. ¿Ya? Donde no solo me han quitado lo poco que tenía enseñando sino que pretenden también hasta destruir el museo que tenemos algunas autoridades medias estúpidas que tenemos porque me han quitado a los colaboradores y me han quitado a todo el equipo con el que trabajábamos. Pero Villarreal este anfiteatro fue el pionero de la plafinación en Perú. Cambiando de tema saludo la teleaudiencia ya hice mi catarsis y ya informé a la ciberaudiencia de cómo son las cosas por acá. Vamos a hablar ahora hay fiesta patronal en el barrio también por eso van a escuchar algunas detonaciones que son las bombardas que se acostumbra mucho en Perú usar para las fiestas patronales. No he tenido tiempo esta semana ha sido muy complicada para mí en diferentes aspectos no avisé qué iba a hacer pero no está de más ya saben ustedes que los domingos 10 de la mañana estamos juntos acá con él gracias al equipo que me ayuda y conversamos con los chicos de la Wiener que querían ver algo de pie y para hacerlo más interesante vamos a hacer una especie de estudio comparativo entre la mano y el pie. Ahí me permitió hacer dos mamarrachos de esquema que ya me los criticó la camarógrafa empezando la mano es de un gigante y el pie de alguien como nosotros pero nos sirve para tener algunos alcances o sea este es un pie derecho acá está el dedo mayor acá está el segundo tercero cuarto quinto ya mencioné que usamos una maqueta pero son maquetas hechas a imagen y semejanza de una pieza natural biológica que hacen un molde y después hacen la pieza entonces este es el dorso del pie esta es la planta del pie y observen ahí está no es casi lo mismo el dorso de la mano el dorso del pie la palma de la mano la planta del pie el primer dedo o dedo mayor el primer dedo o dedo mayor de acuerdo el quinto dedo el quinto dedo el quinto dedo el quinto dedo hay buenas diferencias el eje el eje cuando hablamos de eje en la mano hablamos del eje medio que corresponde al dedo medio o dedo mano ya me olvido el nombre ¿cómo se llama este dedo? a ver ya lo miré a ver pulgar índice anular a medio se llama medio ya y meñique ¿no es cierto? no olvido a ver si ya debe ser de edad el eje de la mano corresponde al tercer dedo o dedo medio en donde si yo hago este elemento este movimiento estoy separando porque vamos a usar como elemento referencial a la mano no al cuerpo porque si fuese al cuerpo la posición anatómica es esta ¿de acuerdo? donde esta es la línea media y este es lo externo o lateral esto interno o medial entonces si yo hago esto estoy separando porque tengo referencia a la parte media del cuerpo si yo hago esto estoy aproximando a la línea media del cuerpo que es mi referente pero en la mano en la mano en la posición anatómica si yo hago esto si yo hago esto miren el dedito por si no lo han visto estoy aproximando al eje del cuerpo pero como a veces es confusión pues señores imagínense estoy aproximando y he separado los dedos entonces al estudiante pues medio que lo obligan a un doble concepto en su estudio con todo lo que tiene que estudiar lo complicamos entonces no sé quien fue la idea que usó para la mano y para el pie el eje de la mano es decir el dedo medio por lo tanto si yo hago este movimiento si bien es cierto que estoy aproximándolo a la línea media del cuerpo estoy separándolo de la línea media de la mano ¿quedó claro? usando como referente el tercer dedo por lo tanto si yo hago también esto al otro lado estoy separando de la línea media o media de la mano separando de la línea media de la mano pero también observe lo estoy separando también de la línea media del cuerpo lo cual invita a la confusión pero usemos la mano igual usemos el pie ¿de acuerdo? si yo hago esto estoy aproximándolo al cuerpo pero estoy separándolo y acá ¿a quién utilizamos como eje? utilizamos al segundo dedo al segundo dedo no al tercero usamos al segundo dedo en el pie usamos el segundo dedo si yo hago esto si yo hago esto estoy separando del eje del pie si yo hago esto estoy separando igual del eje del pie si yo hago esto en el pie hago esto estoy aproximando y es lo mismo que vamos a tener acá si la mano la colocamos como si fuese el pie que dicho sea de paso antes esta manito filogenéticamente hablando era un pie más o para hablar más criollamente era una pata más del cuadrúpedo era la pata anterior del cuadrúpedo y es así como cabalga el caballo por ejemplo ubicados una pata más en el hombre esa pata se transformó en una herramienta independizó la mano y ahora la estudiamos anatómicamente en esta posición ¿por qué? porque la usamos en principio para llevar alimentos a la boca que es el instinto de supervivencia el hombre tenía que comer entonces en principio llevar alimentos a la boca porque al pararnos ya pues no nos comíamos así pues llevábamos el alimento a la boca entonces aquí vimos la actitud flexora es decir hacia adelante la actitud flexora actitud flexora porque la propia gravedad nos llevaba hacia adelante y por eso desarrollamos músculos poderosos en la parte posterior para que nos sujeten de la gravedad que intentó siempre tirarnos hacia adelante y tenemos los músculos antigravitatorios que son los músculos canales del dorso de la parte posterior de la columna ¿no es cierto? y en los lados de la columna entonces ahora vamos a ver a esta pata anterior que es mano comparada con la pata posterior que ahora se llama pie ¿de acuerdo? pie miren que el concepto de pie solo existe prácticamente de uso en el hombre porque los animales no decimos el pie del caballo decimos la pata trasera del caballo no decimos la mano del caballo decimos la pata anterior del caballo entonces en el hombre tenemos mano y tenemos pie entonces ya con ese concepto aclarado vamos a ver algunas cosas este que sería el pulgar definitivamente tiene los mismos movimientos el dedo primero del pie el dedo este va a ser el dedo primero este va a ser el dedo segundo tercero cuarto quinto este va a ser primero o pulgar este primero o mayor segundo tercero cuarto quinto definitivamente la función de la mano es diferente de la función del pie la mano prensa la mano agarra la mano es una herramienta el pie no prensa no agarra el pie no es una herramienta es un es un elemento que nos permite mantenernos en pie y nos permite desplazarnos es el apoyo de todo el cuerpo sobre el piso ¿de acuerdo? el apoyo de todo el cuerpo sobre el piso por lo tanto las funciones diferentes si bien las características son aparentemente iguales mejor decir parecidas las funciones son totalmente diferentes porque con este dedo que es totalmente independiente en la mano totalmente independiente de la mano hacemos esto es decir la oposición del pulgar sobre los cinco otros dedos para hacer la herramienta de prensión para hacer la pinza digital por ejemplo en cambio en el día no hacemos la pinza digital no hacemos prensión porque para comenzar nuestros dedos son cortos son cortos a lo sumo bueno con entrenamiento que se yo una persona discapacitada o un artista de los círculos que habían antes desarrollan ciertas habilidades con el pie y pueden prender un cigarro pueden fumar pueden escribir pero eso son cosas excepcionales entonces sin embargo nosotros el dedo pulgar el dedo pulgar lo separamos jalamos acá y lo separamos el dedo mayor también jalamos acá y lo separamos incluso cuando nos ponemos las hojotas las hojotas no introducimos el dedo mayor y el segundo dedo en la cosita de la hojota nos separamos ahí metemos el pie y bueno separamos pero no en intensidad si lo separamos también lo aproximamos a la línea media los dedos los flexionamos todos los flexionamos acá señores no solo los flexionamos sino que hacemos una triple flexión y enrollamos la mano en el pie no hacemos esa triple flexión y enrollamos el pie no hacemos puño con la mano con el pie no podemos hacer puño y lo que practicaban artes marciales yo tengo una época de practicar artes marciales aprovechamos esa anatomía para hacer poderoso nuestro golpe en el suki por ejemplo en el puño y en el pie no usamos eso usamos toda la planta usamos los dedos así o usamos los costados pero no esto ¿de acuerdo? ¿qué más? separamos el meñique separamos el meñique perdón el quinto dedo en el pie y separamos el meñique en la mano pero ya tenemos que ir viendo que para hacer estos movimientos necesitamos músculos músculos que tengan una dirección que permita realizar esa acción es decir si queremos separar separar la inserción final ¿dónde va a estar? a los lados señores a los lados la inserción final la inserción final o distal va a ser lateral lateral ¿de acuerdo? acá lateral lateral ¿ubicados? si necesitamos nosotros hacer esto la inserción distal ¿dónde va a estar? palmar o en el caso del pie plantar en el caso del pie plantar si necesitamos hacer esto la inserción distal ¿dónde va a estar? dorsal igual en el caso del pie esto se va a llamar extensión esto se va a llamar flexión tanto en la mano como en el pie ¿de acuerdo? tanto en la mano como en el pie ¿ya? flexión extensión ubicados pero algo más los dedos los separamos así y los aproximamos así los dedos en general miren y en el pie también claro que nadie está pues moviendo los dedos del pie así a cada rato o lo necesita no vamos a ubicarlos yo no no uso frecuentemente mi dedo gordo o mayor con el segundo dedo haciendo esto no lo sumo para ponerme la chanclete esa pero no esto pero si podemos hacer esos movimientos en el pie también señores y alguien me preguntará ¿para qué tenemos esos movimientos si no los vamos a usar? pregunta lógica ¿no es cierto? buenos señores imagínense ustedes que en lugar de tener el pie que nosotros tenemos nos ponen la naturaleza de osito nos puso un ladrillo sólido fuerte estable todo pero un ladrillo señores cuando entramos a un terreno ahí es el terreno y de repente hay esta formación imagínense como el ladrillo ¿cómo iba a ser el ladrillo? en cambio cuando hay esas pequeñas deformaciones en el terreno el pie se acomoda porque es plástico gracias a las articulaciones a esos ligamentos a esos músculos el pie tiene una plasticidad que le permite adaptarse al terreno y no solo al terreno señores que permite que se adapte a los zapatos de moda de las mujeres que ya los mencioné en la clase pasada sino como meterían su ladrillo dentro de un zapato con la puntita bien bien alargada ¿cómo harían para elevarse 20 centímetros del piso? el ladrillo sería pues entonces por eso tenemos esta anatomía en el pie ¿de acuerdo? pero también esta anatomía que ya la vimos la semana pasada que ya lo mencionamos permite 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 que para la marcha tengamos o para la bipedestación tengamos los tres puntos de apoyo y estos músculos estos músculos estos músculos hacen que estos tres puntos de apoyo mantengan esos arcos que al final de cuenta producen una concavidad en la planta del pie producen esta concavidad en la planta del pie ¿de acuerdo? eso hay que tenerlo presente en la mano no necesitamos en la mano claro que hay concavidad pero no es una concavidad que está sometida a presiones en cambio el pie tiene una concavidad que si está sometido a presiones porque para comenzar en mi caso soporta 68 kilos creo que ya te he excedido 70 kilos para comenzar y esto tiene que sujetar los 60 kilos perdón 70 kilos sin deformarse porque si se deforma voy a tener dolores en el pie y voy a tener un pie plano que se llama ¿de acuerdo? entonces con estos conceptos que ya hemos mencionado veamos pues en la mano estudiamos la mano primero para obligarnos al pie manos que ya le hemos visto en varias oportunidades creo y que incluso hay un video colgado en Youtube un video colgado en Youtube que tiene bastante aceptación con respecto a manos y acá tienen ustedes el dedo pulgar el dedo anular pero índice el medio el anular más bajito el anular y el meñique ¿de acuerdo? estamos haciendo una mano en este caso izquierda vista por su cara palmada izquierda para ubicarlo ¿de acuerdo? entonces miren señores yo hago esto y hago esto no sé si hay contraste ¿se ve bien? hago esto o sea separo el pulgar y separo el meñique entonces necesito señores algo algún músculo que cumpla esa función y en la mano tenemos un músculo que se va a situar en la parte de acá en la parte lateral del dedo pulgar va a llegar a la parte lateral del dedo pulgar y acá va a llegar a la parte lateral del dedo meñique y estamos hablando señores de los separadores en el caso de la mano estamos viendo acá fíjense miren como esto es palmar esto es palmar esto es lateral miren esto es lateral esta tijera me trae muchos recuerdos igual que esta ya apareció esta apareció ya esta es mi tijera sin estela marca batistic comprada hace 40 años en argentina y todavía existe la encontré por suerte miren acá esta es más nueva lateral el separador del meñique de acuerdo lateral miren acá fíjense no confundir no confundir que el dedo señores esta mano es de derecha izquierda no confundir que el dedo miren el dedo el dedo no está así no está así el dedo el pulgar está mirando a la palma de la mano es decir está en rotación por lo tanto esto que parece palmar anterior no es lateral y acá lo tienen miren esta inserción acá está el dedo este es el eje del dedo esto es palmar esto es dorsal entonces este músculo que está aquí señores este musculito que está aquí miren lateral el separador corto del dedo pulgar el separador del dedo quinto o miñique lo ven que son laterales ya entonces en el pie en el pie necesitamos también un músculo que me separe el dedo mayor del segundo dedo por lo tanto su inserción tiene que ser lateral y un músculo que me separe al quinto dedo igual que este por lo tanto su inserción también lateral y veamos no creo que pueda mostrar todos los músculos del pie porque lamentablemente hay algunos preparados que han caminado parece miren miren ahí está el pie acá está el dedo mayor acá está el dedo chiquito y observen aquí lateral 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 este músculo es el que después va a tener algunas dificultades porque acá es donde se va a formar en la luz valgus se dan cuenta y que va a deformar a los dedos pero este músculo es el separador el separador fíjense cómo está la luz está bien el separador del dedo mayor o del primer dedo y si ustedes lo asemejan veamos otra mano más a ver este pie es derecho este miembro es derecho no este es izquierda este pie es esta mano es izquierda esta mano es izquierda a ver no no esta es derecha ya está miren si lo ponemos como corresponde los dos pies perdón el pie y la mano acá estamos viendo el músculo déjenme separarlo acá lo tenemos ven una manito aquí ya no acá tenlo así por favor ya acá está ven miren acá acá ubicados acá acá lateral veamos otro pie no acá no tengo acá lo han disecado llegamos con lo que tenemos ¿de acuerdo? separador del dedo mayor separador acá fíjense separador del quinto dedo separador del quinto dedo lateral lateral ¿vamos bien? sigamos viendo estructuras necesito necesito si separo necesito aproximar ¿no es cierto? si separo necesito que este dedo vamos a usar azul para tener mayor contraste que este dedo que este dedo después regrese a su sitio es decir se aproxime por lo tanto la inserción debe estar aquí ubicados entonces ¿cómo hago para meter un músculo que tenga inserción ahí? en el caso de la mano igualito aquí ¿cómo hago? señores no me quede otro sitio más que el propio pie que la propia mano en esa concavidad que se forma en el pie y en esa concavidad que se forma en la mano y estos dedos que van a tener estos dedos que van a tener acá falanges 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 y acá ¿qué van a tener? los metacartianos acá ¿qué van a tener? falange 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 y acá los metacartianos me falta uno ya lo metemos ahí los metacartianos entonces ese músculo que tiene que jalar hacia la línea media tanto al pulgar como al dedo mayor su inserción va a ser ¿dónde? en los metacartianos su inserción ¿dónde va a ser? en los metacartianos y así tenemos el músculo aproximador perdón en los metacartianos acá y acá en los metacartianos si se dan cuenta que comete un error lo tienen que corregir muchachos acá estamos en equipo en los metacartianos y acá tenemos que en el caso del aproximador del dedo mayor en el pie va a estar formado por dos fascículos un fascículo profundo casi transversal y un fascículo profundo casi obrículo ¿de acuerdo? en el caso de la mano va a originar en el tercer metacartiano y es prácticamente un abanico un abanico que va a converger en la porción distal e interna perdón en la porción proximal e interna de la segunda de la primera falange o falange proximal del dedo pulgar ¿de acuerdo? entonces más o menos así ahora y el meñique ¿cómo se aproxima? este quinto dedo ¿cómo se aproxima? ahí vienen algunas confusiones que espero con la explicación de ahora hacerlas un poquito más fáciles ¿de acuerdo? primero tratemos de ver tratemos de ver en el preparado si tenemos los aproximadores en el pie es difícil porque por lo general no se llega a una disección tan profunda ya fíjense acá no acá no lo tenemos acá en el pie podemos ir viendo algunos músculos que no hemos mencionado todavía que están en la parte plantar es decir que van a ser flexores como el flexor corto pero previamente pero previamente al flexor corto hay esto fíjense miren que gruesa ojo que acá está con el flexor corto a ver la manito acá que me sujete la pierna no de acá atrás de acá atrás ya fíjense acá está el flexor corto pero no el corte lo hemos hecho perdón este flexor corto ahí miren lo estamos separando lo estamos separando porque el corte lo hemos hecho en conjunto con esto que vemos acá nacarado que lo vemos no no ya no a ver acá fíjense déjeme meter ya fíjense ahí miren esto y que tiene como digitaciones que van a los dedos esta es la ponegrosis plantar es similar a la ponegrosis palmar que tenemos en la mano a ponegrosis palmar de la mano que cuando se contrae pone a los dedos los retrae y hablamos de la enfermedad de lupuitre si no me equivoco se retrae acá tenemos la ponegrosis plant no este no era este este la ponegrosis plantar de acuerdo algunas preguntas que alguien listo disculpen la interrupción pero son fallas que hay en el sistema a veces hablamos de la ponegrosis plantar comparada con la ponegrosis palmar una vez que nosotros retiramos la ponegrosis palmar nos encontramos con los músculos que se llaman de la región tenar de la región hipotenar y de la región media y los tendones que están pasando pero acá señores si nosotros retiramos la ponegrosis plantar nos encontramos con este músculo que está debajo que acá lo hemos cortado junto miren miren como se separa lo hemos cortado junto y estamos dejándolo para ver ver la disección de como se separa que acá ya lo tenemos ya gracias ya tenemos disecado fíjense ahí ahí está la ponegrosis plantar ven la ponegrosis plantar ya la ponegrosis plantar y debajo de la ponegrosis plantar hay este músculo que no tenemos en la mano que no tenemos en la mano que es el flexor corto plantar el flexor corto plantar y ustedes dirán ¿y por qué ese músculo no tenemos en la mano? señores porque nosotros en la mano queremos una mano libre independiente fácil de usar fácil de mover para tocar guitarra para tocar charango ¿se dan cuenta? en cambio en el pie necesitamos un pie fuerte que soporte el peso de cada individuo venciendo la gravedad y que mantenga esa bóveda plantar y uno de los elementos que mantiene ayuda a mantener la bóveda plantar son estos músculos de la región plantar como el plantar corto ¿de acuerdo? el flexor plantar corto pero también señores hay otro detalle si bien no lo tenemos nosotros así en la mano en la mano tenemos nosotros varios músculos que hacen la flexión dos músculos que hacen la flexión de los dedos el flexor común superficial y el flexor común profundo pero la diferencia está que estos músculos vienen de arriba del antebrazo este va a ser común flexor común superficial también que no viene de arriba que no viene de la pierna sino que nace ahí chiquito para contribuir a esto que hemos mencionado de la bóveda plantar ¿de acuerdo? si nosotros queremos seguir viendo esto tendríamos que retirar a este músculo que es lo que hemos hecho acá en este preparado hemos retirado al flexor corto plantar lo hemos seccionado y lo estamos reclinando y ya vemos este conjunto de músculos vemos vemos este que a donde va viene de la profundidad y si ustedes quieren viene de acá miren de acá de estos músculos que están pasando por detrás del maliolo tibial que están pasando por detrás y los músculos que pasan por detrás del maliolo tibial vamos a ver los tengo todos porque la otra vez tuvimos problemas si están todos tenemos este que está bien pegado a la tibia el tibial posterior que termina por aquí acá termina ahí lo vamos a ver ya ahí termina ¿de acuerdo? sigue por detrás este que corresponde miren yo hago esto miren miren como mueve acá ¿ven? corresponde a este elemento muscular pero observen un detalle este elemento muscular que es el flexor común de los dedos que está que está pasando también por detrás del maliolo tibial ¿estamos bien? ¿ya? por detrás del maliolo tibial se dirige oblicuamente porque está interno tiene que ir a la parte media del pie y afuera del pie se dirige oblicuamente hacia los dedos del pie menos lógicamente al primer dedo porque para el primer dedo está este que es el flexor propio que es el más profundo y tenemos acá el flexor propio si me enfocas acá el flexor propio y aquí vemos ¿qué cosa? vemos tibial posterior flexor común superficial paquete vascular nervioso ahí está la arteria miren la arteria tibial posterior y acá tenemos el flexor propio del dedo del dedo que han pasado por detrás del maliolo tibial en las correderas que se forman y aparecen en la planta del pie ¿de acuerdo? date la vuelta por acá por favor y sujétame esto con un dedito ahí está perfecto y así vemos señores el tibial posterior que es el más profundo que está acá el tibial posterior ¿ven? el más profundo ¿lo ven? ¿se ve esto? y tenemos acá el tendón que va a terminar ¿en dónde? en el primer dedo tenemos los tendones que van a terminar en los otros cuatro dedos pequeños tendoncitos uno dos tres cuatro ¿de acuerdo? y miren la dirección de adentro hacia afuera y acá tenemos un enderezador de la función miren las filas musculares del plantar cuadrado es como un enderezador es para equilibrar esa dirección oblicua que tienen estos flexores el flexor común entonces tenemos acá la inserción de estas filas musculares que forman el músculo miren ahí está este músculo que es el plantar cuadrado ahí está ¿lo ven? el plantar cuadrado esto que estamos observando aquí señores esto que estamos observando aquí junto con esto son las ramas terminales del nervio tibial posterior formando el nervio plantar interno y el nervio plantar externo ¿de acuerdo? son las ramas terminales no confundirlas con elementos tendinosos este es el plantar externo y este es el plantar interno ¿de acuerdo? que por suerte lo hemos conservado porque a veces es difícil disecar conservando filetes entonces acá tienen ustedes esta grasita la retiramos bueno ya se escondió acá tienen ustedes señores ahí está solitito los flexores del pie el flexor propio y el flexor común son los que van a hacer en el pie una especie de garra en el pie los flexores del pie ¿de acuerdo? entonces ¿cómo vamos? ¿alguna pregunta o no hay audiencia? contésteme pues también intervengan ustedes no hay preguntas ¿ah? no hay preguntas ¿y audiencia hay? porque a lo mejor estoy hablando solo ya con 180 perdón ah por lo menos hay ¿ya? ¿alguna pregunta de la audiencia? nada seguimos adelante voy a aprovechar alguna cosita para disecar para limpiar porque a veces no se ven salen en algún momento ¿ya ven? miren tu resto ya vamos a seguimos seguimos en la pizarra dijimos que teníamos que hacer los dedos así porque ya hablamos del separador hablamos del aproximador que no lo hemos visto los aproximadores en la mano vamos a ver si en la mano se puede mirar algo si en la mano creo que si no 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 se ha disecado pero podemos disecar un poquito miren en la mano no confundir estos son nervios ramas del mediano ¿de acuerdo? ramas del mediano esta es la arteria el arco palmar superficial aquí señores en la mano estoy sacando apenitas algunas fascias que se han quedado lo que pasa y aquí lo aprovechar para comentar en el tema de plastinación no es un tema de técnica creo que ya lo mencioné porque el tema de técnica como describen en el artículo del peruano es simplemente fijación con formol acá fijamos con formol años de años y en el mundo fijan con formol años de años o sea que la pólvora se descubrió creo que en 1600 o en 1700 como se fija con formol ¿de acuerdo? nosotros usamos glicerina también aparte de formol ¿ya? una vez fijado con el formol hay que deshidratar a la pieza entonces desengrasar y deshidratar señores tampoco es tema eso fue descubierto años de años hasta en la técnica de la anatomía patológica deshidratan las piezas para poderlas incluir nosotros ya en el 1970 usamos la acetona para deshidratar aquí en Perú no la uso porque está prohibida la venta libre entonces hay que hacer muchos trámites para usar la acetona más bien aprovecho cuando la policía decomisa acetona a ver si me la pueden mandar acá al laboratorio ¿ya? que necesitamos acetona y sería ideal para deshidratar con acetona yo en 1970 ya usaba acetona y está publicado por si acaso está publicado entonces no es tema el uso de la deshidratación alcohol isopropílico no es tema se usaba también en el 70 para deshidratar tema es que yo uso tiner por ejemplo para deshidratar porque se consigue fácil en Perú por lo menos otros no usan tiner ¿bien? incluir ya en el polímero o sea en la ¿cómo se llama? en la silicona tampoco es problema señores problema es que vale un pocotón de plata cuando usan los productos biodur yo no uso biodur porque no tengo recursos yo uso la silicona común vulgar y silvestre y ahí están mis resultados pues el tema no es ese señores eso ya es fácil teniendo la receta de la abuela para hacer el pastel hacemos la plastinación el tema es disecar el tema es cómo cortar el preparado para plastinarlo de esa manera el tema es cómo dejar a ese preparado plastinado de por vida en esta posición por ejemplo ese es el tema entonces ahí es donde vemos que no hay disectores en Perú habemos gente que escarbamos el cadáver pero no la calidad de disectores que estamos viendo los plastinados que están exhibiendo ese es el tema claro me dio a los chicos un cadáver los chicos me escargan me escargan sin ninguna dirección ven los libros y quieren sacar las fotos del libro todo y perfecto es lo que tenemos algunos chicos si me preparan material o yo preparo material también como estas piezas entonces el tema es ese y a veces no hay tiempo para diseñar porque es tiempo tiempo una pieza como esta mano no se hace un día para otro se hace durante meses entonces ¿quién tiene disponibilidad de tiempo un mes como para hacer esto para comenzar? pero acá vemos que no hemos terminado de limpiar la pieza pero vemos el espacio interocio interocio el espacio interocio que es este este espacio interocio y vamos a observar vamos a observar que por delante tiene un elemento muscular que no está todavía del todo limpio que es este que este está tomando inserción ahí y se está insertando aquí en el costadito del dedo está tomando inserción acá en los metacarpianos entonces cuando se contrae ¿qué va a hacer? al dedito lo va a llevar ahí ese es un interocio que ahora vamos a ver cómo funciona pero observamos este este otro que está delante miren de dónde viene miren este otro este este está viniendo de todo esto si yo diseco acá también lo voy a encontrar está viniendo el tercer metacarpiano y a dónde va como abanico va a ir convergiendo a esta parte lateral del pulgar este es el aproximador señores este es el aproximador en el caso del pie lo vamos a tener muy parecido muy parecido las fibras van a nacer a lo largo de todo esto en forma transversal y otras en forma oblicua y van a terminar ¿dónde? van a terminar en la parte interna de la parte final del metacarpiano para hacer este movimiento el aproximador ojo que están terminando en el metacarsiano o en el metacarmiano porque en falanges únicamente terminan flexores o extensores por si acaso ¿de acuerdo? entonces ahora veamos qué pasa con los interocios vamos a borrar un poco la pizarra observen observen vamos a separar todo esto y vamos a repetir algunos conceptos con azul con azul ¿hay algunas preguntas? la facitis plantar me hacen preguntas de medicina yo lo enseño la parte médica en estos momentos enseño la anatomía pero hay muchas enfermedades señores que afectan a la fila del colágeno como son las aponebrosis como son los ligamentos como son las cápsulas articulares que tienen que ver con el reumatismo que son procesos inflamatorios de estos tejidos que no tienen causa determinada todavía que no se conoce pero si saben que es un problema de inflamatorio que sin ser graves sin ser digamos mutilantes o invalidantes al extremo generan mucha molestia en los pacientes generan muchos problemas del bienestar de vida del paciente están dentro del territorio del reumatismo y las colagenopatías la faseitis plantar es una inflamación de la parte plantar a veces hay un espolón a veces no encuentran nada y es un dolor no se conoce la causa no se conoce como se produce algunos piensan que la hiperestación algunos piensan que el sobrepeso algunos piensan que el sobreesfuerzo etcétera etcétera pero en realidad no se conoce se dan cuenta y el tratamiento es paliativo es sintomático en estos casos ¿bien? diferencia de conservación con tíner y otros solventes nosotros no usamos el tíner como elemento de conservación tampoco usamos solventes como elemento de conservación como elemento de conservación usamos el formol la glicerina y eventualmente algunos alcoholes hace algunos años en la Universidad de Trujillo si usaban como elemento de conservación el querocene por ejemplo si lo usaban porque conseguían el querocene ahora no se consigue por el narcotráfico y era mucho más barato que el formol en esas épocas claro el querocene aísla al cadáver del medio por lo tanto no hay hongos no hay elementos porque la conservación ya no es para evitar la putrefacción sino es para evitar los agentes que invaden el cadáver una vez conservado ¿de acuerdo? digamos el inicio de conservación es la fijación y se usa el formol para eso usamos el tíner para deshidratar y es un agente deshidratante violento pongan ustedes un pedazo de músculo de carne en un poco de tíner y van a ver que a la media hora ya tienen una capa de agua separándose del tíner ¿de acuerdo? no hay más preguntas seguimos entonces fíjense este dedo ya lo movemos así y dijimos que lo movíamos ¿por quién? por el separador corto este dedo ya lo movemos así y lo movíamos por el otro separador del dedo meñique acá dije separador corto porque también hay un separador largo acá no dije separador corto ni largo simplemente separador porque hay uno solo ¿de acuerdo? este dedo ya lo movemos así por el aproximador este dedo todavía no lo movemos así estos dedos todavía no los movemos pero para empezar a ver cómo se mueven los dedos miren miren este dedo ojo no estoy diciendo nada malo simplemente aunque me gustaría mandarle el dedo así a algunos pero pero esta vez no estoy en clases es una parte académica pero fíjense miren cómo hago con este dedo vieron cómo lo moví para el lado izquierdo mío y miren cómo lo muevo para el lado derecho miren ¿se dan cuenta? entonces ¿qué necesito para mover el dedo así? necesito que alguien me lo jale de aquí y alguien me lo jale de acá ¿de acuerdo? claro el ejemplo no lo puedo poner en el pie porque es bien difícil porque alguien mueve el dedito así en el pie pero sí se puede mover igual que en la mano porque ese alguien es según un presidente peruano que hablaba así y que anda prófugo espero que lo traigan pronto por corrupto disculpen los comentarios que han pero deben hacerse los comentarios siempre es bueno a la gente joven decir las cosas que pasan en peligro ese alguien es como decía ese presidente son musculitos que están acá que existen estos musculitos para llevar este dedo en esta dirección y en esta dirección igual este dedo en esta dirección en esta dirección esos son los músculos interocios son los músculos que se van a encontrar entre los huesos metacarpianos y entre los huesos metatarsianos de acuerdo entonces señores tengo el musculito que viene acá el musculito que viene acá y también señores miren que esta es la línea media a este dedo tienen que moverlo así acá hay otro musculito a este dedo también hay que moverlo así acá viene otro musculito y que estamos observando señores que hay musculitos que están ahí otro que están aquí miren aquí y otro que están aquí ubicados cuantos hay uno dos tres cuatro estamos hablando de los cuatro interocios dorsales que característica tienen que están mirando la línea media que están mirando la línea media en su inserción distal de acuerdo están mirando la línea media entonces este dedo ya vemos que lo movemos así ahora como lo movemos al revés señores con alguien o alguien que lo jale de acá entonces lo va a mover en esa dirección este dedo no porque ya tiene sus dos musculos que lo mueven de uno y otro lado este dedo lo hemos movido para allá ¿quién me lo regresa? a alguien que tome inserción acá ¿de acuerdo? a alguien que tome inserción ahí ubicados y tenemos también este dedo acuérdense de este dedo que se mueve en esa dirección ¿por quién? se mueve en esa dirección por el separador necesitamos que alguien me lo regrese en esta dirección ¿de acuerdo? que alguien entonces ¿cuántos hay? miren uno dos tres ¿y qué característica tiene? estos estaban mirando ¿a dónde? a la línea media los dorsales miraban a la línea media los dorsales miraban a la línea media estos señores no miran a la línea media no miran le dan la espalda a la línea media esos son los tres interocios palmares entonces fíjense señores los que miran a la línea media ¿qué hacen? los que miran acá los que miran a la línea media ¿qué hacen? este mira a la línea media ¿qué hacen? este mira la línea media ¿qué hace? separa los dedos los que no miran a la línea media juntan los dedos ¿quedó tanta tanta raya acá que vamos a mirarlo de vuelta lo importante es que lo entiendan miren dijimos que unos miraban a la línea media ¿de acuerdo? es decir cuando actúan hacen este movimiento cuando actúan hacen ese movimiento por lo tanto separan otros no miran a la línea media están acá están acá perdón están acá acá y me falta uno ¿bien? acá acá me faltaba aquí esos son los palmares señores cuando actúan hacen este movimiento actúan hacen este movimiento actúan hacen este movimiento los palmares aproximan los dorsales separan los dedos y en el pie igualito señores en el pie igualito simplemente achiquen en el pie achiquen la mano acá está el dedo gordito acá está el segundo dedo el tercer dedo se van achicando y acá está el dedo chiquito ¿de acuerdo? dijimos que en el pie había una variante ¿cuál era? que hablábamos de la línea media a nivel del segundo dedo entonces este dedo tiene así y tiene así tiene así y tiene así ¿de acuerdo? y ahora este tiene acá este tiene acá y este tiene acá cuatro dorsales o tres plantares estos dos dorsales actúan en este sentido este en ese sentido este en ese sentido este en este sentido este en este sentido y este en ese sentido ¿cómo separamos este con el separador propio del dedo menor o quinto dedo? ¿cómo separamos este? con el separador propio del primer dedo así así ¿de acuerdo? ¿cómo aproximamos este? este ¿cómo lo aproximamos señores? bueno con el aproximador ¿se acuerdan que dijimos un fascículo transversal de otro oblicuo ese es el separador propio del primer dedo ubicados ¿alguna pregunta? el aproximador y el acú este es el acú perdón ¿qué dijimos? ¿separador o aproximador? separador estoy hablando de aproximador porque me está aproximando ojo el aproximador con su fascículo transverso y su fascículo oblicuo ¿quiero claro? ahí me están preguntando ¿cómo funciona el triángulo de sustentación del pie? hace un rato lo mencioné lo que llamamos la bóveda plantar tres puntos de apoyo la cabeza del quinto perdón empecemos ya la cabeza del quinto metatarsiano sería acá la cabeza del primer metatarsiano con sus los esamoideos no nos olvidemos los esamoideos que sería acá y la tubulosidad posterior e inferior del calcáneo que estaría acá es decir esto esto nos hace lo que se conoce con el nombre del trípode de sustentación del pie ¿de acuerdo? y que ya de alguna manera dijimos la otra vez se mantiene esa bóveda a través de las fibras transversales por ejemplo del aproximador a través de ese músculo largo que avanza toda la planta del pie que viene así y se va a insertar acá que es el peroneo lateral largo no sé si se acuerdan ¿ya? los ligamentos que tenemos en estas articulaciones hay dos ejes articulares un eje formado por el astrágaro el escafoides las cuñas y el primero y el segundo dedo y hay otro eje formado por el calcáneo el curvoides tercero y cuarto quinto dedo son ejes de pie ¿de acuerdo? después ¿qué más dice? en caso de síndrome del túnel carpeano síndrome del túnel carpeano lo hemos funcionado el día que hablamos de mano una charla que vimos hace mucho tiempo y vamos a buscar una mano no acá no la tenemos bien acá fíjense todos estos elementos que vemos acá que son estos todos estos elementos vamos a ubicarnos un poquito estos tres elementos son los más superficiales del antebrazo ¿de acuerdo? que están formados ¿por quién? por el palmar mayor tiene otro nombre el flexor brachial si no me equivoco el palmar menor y el cubital anterior ¿de acuerdo? el cubital anterior queda en el pisiforme y el pisiforme lo tienen aquí ahí está el pisiforme el palmar mayor avanza y llega a la base del segundo metacarpiano por lo tanto tiene que llegar al carpo el palmar mayor el cubital también llega al carpo pero llega al carpo por encima porque el pisiforme se antepone en cambio este señor no ¿de acuerdo? este señor que es el palmar menor llega a esto que es la ponegrosis palmar ahí toma inserción algunos autores dicen que forma la ponegrosis palmar pero si nosotros nos vamos hacia abajo a la profundidad vemos el siguiente plano que es el flexor común superficial de los dedos seguimos buscando y miren sin necesidad de cortar nada simplemente desplazando los elementos musculares y nos vamos a encontrar con este que es el flexor propio del pulgar y hacia acá hacia adentro vamos por otro lado mejor nos vamos a encontrar con este palete que es el flexor común profundo de los dedos porque este que hemos separado es el flexor común superficial y acá tenemos el flexor común de los dedos este flexor común de los dedos de acuerdo todo este conjunto de elementos todo este conjunto de elementos que tenemos ahí y cuáles son palmar mayor flexor común superficial flexor común profundo es de que se me quedó desenganchado ahí está ahí está y el flexor propio del pulgar para llegar a los dedos tienen que pasar por este elemento miren este elemento que es como un desfiladero y que se va a conocer como túnel del carpo de acuerdo túnel del carpo y miren por dónde están pasando fíjense ahí miren y miren acá acá está el pisiforme acá está el tubérculo del escafoides de acuerdo acá está el hueso ganchoso aquí el hueso ganchoso acá está el tubérculo del trapecio y se forma un puente que lo hemos retirado acá acá se ve el puente todavía miren ahí está el puente ven ese es el puente ese es el puente ese puente se llama ligamento anterior anular del carpo y por debajo de ese puente están pasando en un desfiladero formado repito por el tubérculo de escafoides el tubérculo del trapecio el pisciforme y el hueso ganchoso están pasando todos esos elementos por eso que al poner el puente se va a llamar túnel carpeano y ¿quién más pasa que no lo hemos mencionado acá todavía dejó al último porque esta es la cenicienta del túnel carpeano este nervio que es el nervio mediano y ¿por qué le digo la cenicienta? porque cualquier alteración del túnel carpeano va a afectar al nervio mediano afecta al nervio mediano y por eso se llama síndrome del túnel carpeano cuando aumenta la presión del túnel por ejemplo por diferentes motivos por inflamación por estrechamiento etcétera etcétera afecta al nervio mediano y tenemos que se le caen las cosas de la mano al paciente al paciente digo la paciente porque por lo general se le más en mujeres se le caen las cosas de la mano tiene adormecimiento tiene cierto dolor entonces eso se llama síndrome del túnel carpeano que tiene que tratarse y la forma de tratar muchas veces es cortando el puente cortando el puente o sea liberando la presión que existe en ese túnel ¿de acuerdo? un detalle para terminar con esto y me dicen ahora fíjense todos los elementos que he mencionado están pasando por acá señores miren ¿cuánto? están pasando por ahí miren qué mejor muestra que la tijera que he introducido todos están pasando por ahí menos este que se queda aquí en el pisiforme que es el cubital anterior menos este que se queda aquí en la ponegrosis palmar y señores tampoco estos elementos que es acá tengo una pinza también también rescatada la arteria cubital la arteria cubital y el nervio cubital ellos no están pasando por el túnel carbeano pero si están pasando por un estrecho espacio que le va a dar ¿quién? el pisiforme el pisiforme están pasando ahí al costadito del pisiforme en lo que se conoce como el nombre el canal de Guyon si no me equivoco el canal de Guyon no tiene patología frecuente el canal de Guyon pero por ahí algunas veces he leído que alguien describe una especie de estrechamiento de este canal similar al estrechamiento que se puede presentar que es mucho más frecuente con el túnel carbeano ¿de acuerdo? yo te pregunto ahí ¿cuál es la de? ¿ya? estamos en el aire ¿ya? disculpen otra interrupción pero cada vez son menores no, la vez pasada no tuvimos ninguna interrupción la segunda me están preguntando caso de amputación de cualquier dedo a nivel de la primera falange ¿cómo quedan los fascículos musculares? para comenzar casi no hay fascículos musculares en falanges casi no no hay fascículos musculares en falanges ¿ya? hay tendones tendones tan pequeños como los tendoncitos de los lubricales que no hemos mencionado que son los que permiten la flexión de la primera falange sobre el metacarpiano o de la primera falange del pie sobre el metatarsial son cuatro lumbricales ¿por qué? porque el pulgar tiene flexores corto y largo y también similar funciona en el dedo mayor del pie ¿de acuerdo? entonces en caso de amputación el tema de los lumbricales no hay problema porque se desinsertan y quedan ahí el tema de los tendones largos sí a veces es un tema que algunos no es mi especialidad yo no he hecho ninguna amputación de falanges ¿ya? pero más o menos he visto a veces los fijan a veces los juntan por delante del muñón para que acolche ese muñón y le dan esa posibilidad de tener un muñón mucho más protegido porque no es lo mismo tener un hueso pegado directamente a la piel que siempre va a tener traumas o va a chocar a tener un hueso que está cubierto por la piel pero además tenga un colchón de partes blandas entre el hueso y la piel entonces eso es más o menos como se hace después me hablan de tendinitis todas las tendinitis que pueden tener nombre propio tienen un epónimo exactamente como la ¿cómo se pronuncia? Kerbain Kerbain yo soy malo uno de mis waterlots que he tenido en mi carrera aparte de no tocar guitarra como los norochucos ha sido el inglés no pronuncio muy bien no pronuncio nada ¿ya? Kerbain me dicen ustedes ¿cierto? acá tengo mis asistentes que me ayudan en la pronunciación son inflamaciones que se dan vuelvo a insistir a ese tejido que está compuesto de colágeno como los tendones igual que el síndrome del hombro doloroso yo contrato de contestar todas las comunicaciones que ustedes me hacen pero a veces me preguntan cosas que escapan a mi especialidad he tenido muchas preguntas relacionadas al hombro al síndrome del hombro doloroso ¿ya? no te distraigas ¿ya? relacionadas al síndrome del hombro doloroso y trato de explicar trato de enseñar pero los tendones los tendones corren al interior de correderas que se forman entre el hueso y también tejido colágeno que le va a formar una especie de ya dije el nombre correderas correderas corren a través de eso entonces cuando voy a flexionar el tendón que está ahí cuando dejo de flexionar regresa a su sitio y están continuamente en ese movimiento dentro de una corredera que se forma en una especie de canal que tiene el hueso y una envoltura fibrosa que le da esa forma y se conoce como correderas oteofibrosas muchas veces esa corredera se estrecha por inflamación por microtraumas o traumas o muchas veces la corredera se inflama o el tendón se inflama o aumenta de volumen por diferentes motivos incluso ni se conocen los motivos entonces comienza a producirse una fuera de correlación o sea se altera la correlación que hay entre el espacio por donde corre y el elemento que corre y eso provoca dolor se conoce como nombre tendinitis se conoce como nombre de faseitis a veces son fases más grandes y así dan una serie de patologías algunas veces como en el caso del pulgar le ponen nombre propio porque obvio es más común en el pulgar y por qué es más común en el pulgar porque el hueso es digamos el dedo que más se mueve el que más trabaja yo de paso si algún anatomista me escucha yo hace mucho que quiero publicar algo sobre la enfermedad laboral en los anatomistas aparte del formón señores personas como yo que tengo 50 años disecando 50 años disecando y casi unos 30 operando aunque ya no opero ahora entonces qué es lo que más he usado en mi vida señores porque para disecar tengo que hacer esto ¿de acuerdo? para operar tengo que hacer esto ya pues tengo una artrosis entre la articulación del primer de la del primer metacarpiano del pulgar que es mejor dicho y el trapecio tiene un nombre propio que se me acaba de ir ya tengo una artrosis ¿y cómo? son enfermedades a mi juicio laborales en este caso y así sucede pues en el hombro doloroso hay tendones que no han perdido su relación o sea esa risura que tienen para poderse lubricar bien se ha perdido y viene el dolor ¿de acuerdo? ¿hay alguna otra pregunta? la tabaquera anatómica y su importancia bueno la tabaquera anatómica la tienen acá ahí tiene la tabaquera anatómica miren acá hay un tendón acá hay otro tendón claro no me voy a disecar ahorita pero si yo saco la piel voy a ver esto acá no tengo tabaquera anatómica acá tengo tabaquera anatómica miren una manito por acá de este lado ahí ¿de acuerdo? y no hay mejor cosa que la anatómica de superficie ustedes tienen que aprender a conocerse miren como tengo deformado por la artrosis ¿ya? y no se me ve la tabaquera anatómica acá ahí está miren disquímulo acá no se me ve bien acá hay un tendón acá hay un tendón acá está el tendón acá hay otros acá hay otros aquí ven acá están los otros ¿y quiénes son? el extensor propio del pulgar ¿y aquí quiénes están? dos elementos uno bastante grueso el separador largo del pulgar con el extensor corto del pulgar ¿de acuerdo? entonces tenemos que ver bien a ver sí está bien sí esos dos elementos vienen separados siempre se reconoce al extensor largo porque viene descendiendo y de manera violenta brusca se hace oblicuo en cambio estos vienen oblicuos vienen oblicuos están aquí miren están acá ya se volvió a conectar porque tiene una llamada que entra no sé cómo se hace para bloquear las llamadas para la próxima observen acá tenemos el extensor propio perdón el extensor corto con el separador largo vienen oblicuos este no viene desciende verticalmente y recién de manera brusca se hace oblicuo el extensor largo ¿qué importancia tiene señores? que en el fondo de la tabaquera anatómica está pasando este elemento que es la arteria radial que está viniendo de acá la arteria radial no la tengo acá acá está acá está ahí está la arteria radial está viniendo de acá que se va a llamar canal del pulso formado por el palmar mayor y el supinador largo ahí está el supinador largo con el palmar mayor canal del pulso se introduce por aquí miren se introduce por acá pasa por debajo de esta parte de la tabaquera que es el extensor corto ya se volvió a interrumpir pero decía que en el fondo tenemos a la arteria radial pero más arriba en el inicio del origen de la tabaquera tenemos a los dos tendones de los músculos radiales al primero y segundo radial de acuerdo creo que dejamos acá nos despedimos hasta la próxima semana creo que la próxima semana es tres tres espero poder transmitir porque tengo entendido aunque dicen que es secreto pero ya todo el mundo lo sabe que hay una pequeña reunión que me van las las y las 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 Gracias por ver el video